¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal y pues estamos nuevamente con este QR W900 pero esta vez le puse un motor Cummings N14 con 600 caballos de fuerza y una caja de cambios de 18 velocidades todo esto para jalar las 80 toneladas de cebollas que estoy llevando en las dos jaulas Altamirano seguimos trabajando con este remolque eso lo que sabes está hoy en el mapa de México exactamente en Zacatecas pues voy a echar este viajecito en México y la verdad es que llevamos tanto peso por eso es de la configuración del motor que le puse así que ya nada vamos a empezar con el viajecito es temprano todavía apenas está amaneciendo apenas son a las 5 de la mañana un viajecito temprano para llegar a más o menos a mediodía o si se pudiera mucho mejor antes y pues en este video vamos a estar disfrutando de este motor Cummings N14 con lo cual es muy potente y la verdad me gusta bastante siempre lo he usado en mis videos y pues como andamos de diésel andamos full hace rato llené el tanque con lo cual no tendríamos problemas yo creo que no se nos acaba en este viaje apenas llevamos gastado un cuarto creo que un cuarto es lo que llevo gastado tenemos ahí todavía tres cuartos suficientes para poder llegar a nuestro destino así que amigos no se preocupen tenemos diésel todavía no se preocupen aquí si vamos a estar usando mucho el freno de motor porque hay bajadas impresionantes con lo cual el freno de motor va a tener un papel muy importante así que disfruten de ese motor freno de motor Cummings N14 yo creo que a muchos de ustedes les gusta ese motor y a mi también, me gusta bastante por eso lo he usado muchas veces en mis videos y además es el único pack de motores que conozco porque está de forma gratuita en la workshop de Steam y ya lo he mencionado muchas veces en mis videos trae muchos sonidos, Caterpillar, Cummings, Detroit también trae un montón de sonidos amigos con lo cual yo se los recomiendo para que lo utilicen en sus camiones y claro hay otros packs de motores mejores que este que ando usando pero estos ya son mods de aportación o de paga con lo cual vale la pena comprarlos quizás en algún tiempo vaya a comprar algún pack de motores he visto algunos que si están de buena calidad se escuchan muy realistas pero ya veremos después eso ya veremos después si lo compramos o no habrá que estudiar bien esos motores si nos conviene comprarlos aunque la verdad si se conviene bastante porque igual obviamente se escucha la calidad entre un mod de paga y un motor gratuito eso sí, eso sí hay que tomarlo en cuenta en fin amigos vamos a una velocidad moderada igual llevamos mucho peso con lo cual no podemos andar corriendo con el cargamento porque no se puede ya que el mod del remolque viene con un peso de carga bastante realista y aquí existen otros mods que vienen supuestamente con tanto peso pero vas a 100 kilómetros 120 kilómetros como que si no llevarás nada pero en cambio con este mod sí a lo mucho que puede llegar es a 80 bueno igual dependiendo de cómo está el tramo si es de subida pues puedes ir a 40 o menos incluso menos menos de 40 kilómetros por hora y eso es la verdad le da el toque al realismo de este juego que de eso se trata American Truck Simulator simulador de camiones y en fin les dejo con este gameplay espero que les guste nos vemos en el próximo video ya que les traeré más videos en el mapa de México así que de momento disfruten de este Gamework W900 más las cargas en el remolque Altamirano así que nos vemos amigos y buen día buena noche dependiendo la hora que ustedes estén viendo este video hasta la próxima vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!